Yo la verdad, ni yo la sé. Me la están diciendo por acá y estoy repitiendo como un lorito. Ni yo sé la sorpresa. ¿Aló? 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 Buenas noches. ¿Tu nombre? Claribel. ¿Claribel? Alcabrita Paulin. Esa es mi hermana. Marta, te está escuchando Claribel en República Dominicana y me alegra que sea esta la emoción. ¿Qué te gustaría decirle? Mi hermana, te quiero mucho, cuídate. Y cuida a mis hijos. Y te quiero a mi mamá, cuídate. Y cuida a mis hijos. Al más pequeño, tú sabías, Ángel. Cuídamelo mucho, oíste. Ajá. Te quiero mucho. A todos los quiero mucho. ¿Y yo? Vaya, hermana. Estoy aquí por ustedes. ¿Qué? Claribel. ¿Qué? Soy Jan Filip. Gusto saludarte. Me imagino que me conocen mucho allá. Me gustaría decir, o sea, no sé, es que me emocioné con lo que acaba de pasar. Me encantó que te hayas alegrado así, Marta. Yo no sabía tampoco de esta sorpresa. ¿Tus hijos están allá, en República Dominicana? Sí. Y los está cuidando Claribel, entonces me imagino que... ¿Se escuchan? ¿Están por ahí los hijos? Sí. Ay. ¿Se puede hablar con uno? Están durmiendo. ¿Con Guillermo? Están durmiendo. ¿O están durmiendo? Están durmiendo. ¿Están durmiendo? ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están los cuatro? ¿Dónde está Ángel? ¿Dónde está Ángel? ¿Y Joan? Sí. Los otros dos no están allá. Ya. Están allá tan grandes y tan casados. Nos ve a tus hijos hace cinco meses, desde que llegaste. Sí. Esa es la verdad. ¿Tienes posibilidad de viajar dentro del corto plazo o se ve difícil todavía? Se me hace difícil todavía. Claribel, quiero saber cómo están los hijos de Marta. Me preocupé yo también. ¿También? ¿También? ¿Están creciendo sanitos? Sí. Sí. Wow. Claribel. Sí, llame. ¿Hace cuánto que no hablabas con tu hermana? Ella me llama casi todos los días. ¿Casi todos los días están en contacto? Sí. Ah, por lo menos eso ya es positivo. Cuando salgo del trabajo, me voy al internet y llamo a mi casa. Ya. Siempre estás pendiente de lo que está pasando con tu hijo y todo. Claro que sí. Claribel, muchas gracias por este contacto. Y, bueno, si quieres despedirte de Marta, por supuesto. Sí. Te sacudas mucho. Y yo también, mi hermana. Igual. Chao, chao, Claribel. Chao, 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 chao. Chao, chao.